El carajo, ¿eh? ¿Hola? ¿Qué tal, chico? ¿Qué haces? Vacilando con el corillo ¿Puedes venir? ¿Está ahora? Sí, quiero verte Eso está raro hasta ahora No confíes en la gata Esa es la primera Te coge los chavos y te setea Yo puedo hablarte un poco de eso De las que se sueltan por peso Y te bajan queso Yo sé que está duro el proceso Pero por peso Te duermen con el toto Y pa' tu caco el peso No confíes en esas nalgas Ni en esas tetotas Me desahoga y abrió la boca Estaba borracho cuando hiciste el comentario Ahora te está buscando Todo el barrio Cómprate una cuarenta Eso es necesario Sicario Ando con el Nolo en tu barrio ¿Dónde está esa cabrona? La de la pantalla en la lengua La van a encontrar Tira en una finca de yegua Oh, oh I don't give a fuck Estamos bien sueltos Por culpa de ella Mi pan está muerto Mira Nolo Pásame dos percos Que las pali me tienen envuelto Y el que te mandó Se va a morir por el puerco Callao Vengo y me la acerco Callao Vengo y me la acerco Callao Vengo y me la acerco Eso te pasa por estar seteando Por par de pesos chichando Mamando Canta cabrona Activaste el contrabando Check y placa 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 Eso te pasa por estar seteando Por par de pesos chichando Mamando Canta cabrona Activaste el contrabando La familia Placa 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 No confía en nadie Menos en una gata La que está pendiente a todos tus pacas Papa Abre los ojos La cosa está fea Si te pillan se te va a salir toda la diarrea Esas mismas las que bellaquean Y te dicen baby Sin compasión Te sacan el gravy Eso está cabrón Es una misión Si te duermes terminará en la de león I don't give a fuck Estamos bien sueltos Por culpa de ella Mi pan está muerto Mera Nolo Pásame dos percos Que las palis me tienen envuelto Y el que te mando se va a morir por puerco Callao Vengo y me la acerco Callao Vengo y me la acerco Callao Vengo y me la acerco La familia Trust no bitch